Yo aquí, me digo, llego a estar tranquila, aquí me siento bien contigo, me digo, pero yo tengo cuarto porque tengo cuarto, pues ya llevo, ya llevo bastante de cuarto, ciento y no sé cuánto, me digo, cuya, me digo, yo no sé cómo hacerlo. Entonces, me digo, solo me vas a esperar, me digo, media hora, me digo, que yo voy a dejar este, un pisto que le tengo que ir a dejar a mis hijos. ¿Quién te dijo eso, Chayán? No, era presto barba. ¿Cómo? Era presto barba. Ya de los presto barba, la Niadelmi hizo eso contigo. Sí, eso. Pero, Chayán, ahí está el video, tú te estabas haciendo el rogado ayer. Ayer. Ayer te estabas haciendo el rogado. Cuando usted no estaba, estábamos con ella, yo estaba sentado con ella. ¿Por qué? Y ella me dijo, esperate, solo voy a ir a dejar esto, me digo. Yo vi, Chayán, yo vi que te dio un beso. Así se acercó, un beso de piquito te iba a dar y vos estabas de irresistible, o sea, de socado, pues. No, porque iba a quedar mal con ella. Con ella, con Mónica. Pero Mónica, hablamos por teléfono con ella. Mónica dijo que te dejaba en buenos brazos. Todavía yo le dije. Y esos brazos los miraba fuerte, dijo Mónica. Que de menos los grandes brazos, levanta pesa y las grandes piernas. Chayán, ahí no vas a aguantar hambre, pajarito. Pero no. 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 No por eso, pero ¿quién despreció a quién? ¿Tú la despreciaste a ella o ella te despreció a ti? No, es que no juega el precio, sino que no llama el corazón, no me gusta. Y le soy sincero, porque yo no voy a adaptar con alguien a la fuerza que no me gusta. ¿No vas a estar con ella a la fuerza? No. Mira, Chayán, pero yo. Y más con lo que me dijo. Ay, espérate, solo voy a dejar este. Y me quedé hasta las doce y media, una, dos. A las tres me voy, pues. Esperándola, esperándola. Y ella no se asomó. Esperándola. Pues así. Bueno, entonces vamos a hablar seriamente con la niña delmi. No, dije yo. Esas cosas no se le hacen al gran Chayán. No, dije yo, ya no regresó. Dije yo, no, hombre, imagínate que sueño tengo aquí cabeceando esto. Y ya no regresó. Y me fui. Y mira, pero me imagino que la niña delmi regresó. Eso se va a ver, porque ya no estaba. Sí, pero regresó el siguiente día, pajarito. No, no. Pajarito. Y ese tema que le acabo de decir no se lo dije, porque la iba a hacer sentir mal. ¿Por qué? No se lo dije. ¿Y que no te llamaba? No, eso que me dijo, porque no me dijo. Y usted aquí me dejó esperando y que no sé qué. Yo como que era tonto, como que era pollo cabeceando. Y nunca vino. Pero Chayán. No le dije eso. Chayán. Me iba a hacer sentir mal. ¿Quién? ¿A ella? Sí, pues sí. Pero le vamos a preguntar, Chayán, porque esas cosas no se hacen. O sea, mira, le vamos a llamar la atención. ¿Oíste? Porque, bueno, tal vez ella padece la atención y la vamos a llamar, ¿verdad? Si la llamamos. ¿Crees que puede pasar? Ya te me enseñó la picada de una culebra que la mordó. ¿Cómo, Chayán? ¿A quién estoy aquí? ¿A dónde? Me estoy aquí. Ah, no, hombre. La mordó. ¿Viste la mordida? Y es una culebra este venenosa. Ay, por eso es que vos no le quieres dar ningún beso, quizás. Oye, le daba el beso, me pasa el veneno. Ah, le pasa el veneno. No, pues sí. ¿Le pasa el veneno, Chayán? Me pasa el veneno. Ay, Chayán, por la pucha. ¿Qué será? Por eso no le quieres dar un beso, pero ella te buscaba de piquito. De piquito. Pajarito. Y paraba la trompita. Ajá. Cabal, así por ahí, por ahí, dijo aquel. ¿Le voy a ser sincero? Sí, sí, dime. Desde que conocí a Mónica, me gusta. ¿Cómo? Pues sincero. ¿Honesto? Honesto. Pero ayer le habías pedido permiso, pajarito. Tenías... Tenías luz verde, pajarito. Tenías luz verde. Tenías luz verde. Pero no para besarle la boca. ¿Cómo? No, no para besarle la boca. O sea, ¿y dónde le ibas a besar entonces? Yo le pudiera haber besado el cachete, pero no la boca. No la boca. Y la señora dice que... Tiene buen aliento. No puede ser nada. Desayuna flores. Flores. Sí. Almuerza flores. Y cena con rosas. Y suena con flores. Chayán. Y cena con rosas. Esa mujer, Chayán, es una belleza por dentro y por fuera. ¿Cree usted? Sí, Chayán. Así es que, Chayán, te perdiste una gran oportunidad, Chayán. Me la perdí, no. Porque es más 100% más bonita. No, yo soy honesto. O sea, de que no fue que te haya dejado esperando. No. ¿Tú no quisiste? No, no. Yo dije yo, mejor, ya me vuelvo, mejor. Ya no voy a estar. Porque me imagino que regresó, porque si regresó. Pero ya no estaba yo. Está bueno. Ya no estaba. O sea, que ella se perdió entonces del momento de estar contigo. Sí, a las 10 hubiera regresado. Y yo, ¿para qué voy a estar a esa hora? Chayán, pero tú estabas dispuesto a algo con ella. No. Nada. Y entonces, ¿para qué la esperaste? Ah, porque ella me dijo que la esperara. Pero yo, según yo, iba a regresar ligero, porque no regresó. ¿Y para qué te dijo que la esperara, pues? No sé, eso sí no sé. ¿Ah? Eso sí no sé. ¿No sabes para qué le dijiste que te esperara? No. Ella me dijo. Chayán, fíjate que ella tiene como cuatro hijos. Anda buscando un hombre que le ayude a mantenerlos. No voy a ir, jamás con eso. ¿No estarías dispuesto? No. No me contó neta eso. ¿No lo harías? No. Fíjate que la señora estaba dispuesta a darte toda la ganancia del día. Ah, sí. No, no. ¿Ah? No me la da. ¿No te la da? Sí, ni aunque me la diera, no se la acepta. ¿No se la aceptas? ¿No agarras dinero? No, no agarras. O sea, no juegas cualquiera bocha ya. Para ello tengo mi trabajo. ¿Tienes tu trabajo? Sí. No se enseñaste la cartera y en el pisto, pajarito. Si eso me consta, yo doy fe de eso en mi cámara, en mi ambiente, pues. Yo sinceramente, yo le digo. Mi corazón es lleno. ¿De Mónica? Me llevo mi corazón. Me impresionó y me cautivó con su sonrisa y su alegría. Chayán, Chayán, Mónica escuchó, Chayán, la conversación que tú te expresabas tan bonito de Rebeca. De Rebeca. Ajá. Pero eso fue un tiempo. No, pero que te expresaste tan bonito. Sí, pero eso fue. Entonces, Mónica dijo, yo no puedo romperle el corazón. Una, ¿se acuerda que yo le dije que si ella regresaba, estando yo con ella, ya no iba a ver nada. Ya no. Ella misma destruyó lo que un tiempo fue. Entonces, ya con Rebeca nada. No, nada. ¿Estás seguro? Estoy seguro. ¿Por qué? Oí bien lo que te voy a decir, muchacho. Mónica va a ver los videos. Que los vea. Los puede ver libremente, pero no va a ver que es una realidad. En los videos jamás vas a decir que amas ya a Rebeca. Ya no. Ya no la amas. No, no, no. Jamás. Tal vez espiritualmente, porque es lo que Dios ordena. Ay, pajarito, caíste, tiernito, niño. O sea que en la Biblia tenemos que odiar a nuestros semejantes. Cómo es el amor, ¿verdad? Cómo es el amor, Chayán. Carnalmente. Ni la señora de las prestobarbas ha logrado sacarte a Rebeca de la mente. Ay, me está sacando esa señora. Con la Rebeca ya no tengo nada. Entonces, dígale aquí en la cámara. Rebeca, rompemos ya todo lo que nosotros hemos tenido. Dígale. Ya sabes, ya escuchó lo que yo dije. No, Chayán. Lo que ha dicho aquel día, usted dijo que la mamá. ¿A qué hora dije? Allá estaba diciendo usted. Y hasta tapados los ojos. Así usted decía. Rebeca, mi amor, perdóname. Bah. Es mentira. Pero por alguna ofensa, por alguna ofensa. Por eso, pero ahí están los videos. Yo no miento, pajarito. Hay que pedir perdón, aunque no sea así. Porque justamente, yo quien fui afectado fui yo, no fue ella. ¿Por qué? Para que ella se sintiera bien. O sea, que ella te fregó a ti. Pues sí, sí, ella me chingó en varias veces. Pero es que ella... Yo compré un celular y me hizo creer que me lo regalaba y al tiempo me lo volvió a quitar. Si ella es lo único que hizo bañarte y lavarte los menudos, pajarito. Eso no es malo. Ahí, ahí. Eso no es malo. Ahí, donde prestan pisto, ahí empeñó el celular y de ahí sacó otro que le costó como seis horas, algo así. Y entonces... O sea, te fregó en cuestiones financieras. Y entonces me dijo... En cuestiones financieras te fregó. Y entonces me dijo, te regalo este celular, que te quede el recuerdo. Pero las horas, las horas, no lo volvió a quitar otra vez. No, hombre, y me encachimbó ella misma me encachimbó. O sea, entonces cantarle aquella canción que fue un engaño, o sea. ¿Para qué le voy a descantar? Yo ni canciones le quiero cantar. Ya no que descansioné. Nada. Pues sí, pero de alguna manera tienes que expresarle... No. Expresarle el descontento que sentís con ella, pues. Nada. Nada. Ni contento, ni descontento, ni nada. Ay, pajarito, cuando se rompe el corazón, ya ni... No, si ella misma se fregó. ¿Y por qué se fregó ella? Si ella está ganando bastante plata allá, allá donde está. ¿Y a qué le sirve ganar plata y venir después a decir en un video que yo le hago falta y que necesito? ¿Y a qué le sirve? No puede hacer falta o lo de lengua al labio, pero de corazón, ¿no? Chayán, te voy a preguntar última vez. Chayán, si viniera Rebeca un día de estos, ¿qué harías? ¿Qué harías? Sí, pero con la verdad, o sea, no quiero que me mintas porque le puedes mentir a Rebeca, a todos los demás, menos a mí. Con la verdad quiere que... Sí, sí, sí. Simplemente hacer como lo que hace una persona, solo saludarla, nada más. ¿Solo la saludarías? Sí, la saludaría. No saldrías corriendo a abrazarla. ¿Y para qué la voy a abrazar? ¿Decuardo a lo que me hizo? ¿La voy a abrazar? Mira a los ojos, a todos los suscriptores que van a ver este video. Mira a los ojos. A ellos no les vas a poder mentir. En la pantalla estoy viendo. No, a ellos no les vas a poder mentir. ¿Qué dicen ustedes, señores suscriptores? ¿Que Chayán vuelve con Rebeca o no vuelve? No. Ay, mejor quito la mirada porque él sabe. No, es que no vuelvo. No, es que... Deja, 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 que los suscriptores están viendo tu mirada, padre. No, es que no vuelvo. No, es que estás mintiendo. Miren, mueve, va, quedate fíjamente. ¿Por qué estás mintiendo? ¿Por qué estás mintiendo? Miren la pantalla fijamente, vamos a ver si dices la verdad. Ajá. Ellos van a decir, ¿Chayán dice la verdad o dice la mentira? ¿Y por qué voy a mentir? Es que en nosotros se te ve, Chayán. Hay una mirada, una mirada perdida que tenés. ¿Cuál mirada perdida? ¿Cuál mirada tu verdad? Chayán, los suscriptores van a ver este video y vas a ver qué van a decir. Yo te voy a contar a ti, pajarito. Porque en tu mirada, ves. Ay, pajarito, ahí te veo. Ay, niño. Los suscriptores van a ver todo esto, pajarito. Y si no es así, ¿cómo usted está diciendo? No, ellos van a ver. Y yo te voy a leer todos los comentarios que ellos van a decir si tú vuelves con Rebeca o no vuelves. Y le dice ahí que no volví. Bueno, amigos, ustedes que van a ver este video, quiero que le digan a Chayán, ¿verdad? ¿Cómo está la cosa? Porque yo ya le quise sacar la verdad y a mí no me lo quiere decir. Pero ustedes van a ver la mirada de Chayán y ustedes se van a dar cuenta. Ok. Saluditos, mi gente. Ustedes van a ver este video. Díganme la verdad porque Chayán me quiere mentir a mí. Ok. Saluditos. No olviden sus likes, pajaritos. Saluditos.